En Cartagena, un hotel pidió perdón a un joven afro, quien se declaró víctima de discriminación durante un trámite de vinculación laboral. El resultado no dejó satisfecho al joven. Tal como lo ordenaba el fallo de tutela, el Hotel Cartagena Plaza presentó excusas públicas. Hemos sido respetuosos de la ley, estamos cumpliendo con el fallo de la tutela, y hemos pedido las disculpas públicas a señores Víctor por haberse sentido discriminado. El trato discriminatorio... Pero acto seguido, secuestionó la exigencia judicial. Hemos impugnado el fallo, porque nosotros, pues, como ustedes se dan cuenta, tenemos un alto número de empleados afrodescendientes. La advertencia de las directivas del hotel dejó una sensación de insatisfacción en la víctima de la acción discriminatoria. Los de Cartagena Plaza no lo veo en disposición de aceptar su error, de aceptar lo que son. El hotel argumenta que la impugnación no busca desconocer un acto de exclusión racial, sino defender la imagen de respeto que guarda esa organización turística a las minorías culturales. Este es el único hotel, me atrevería a decir, o uno de los hoteles que resalta precisamente, porque su nómina contempla un gran número de personas afrodescendientes. Pero la representación de la víctima insiste en que una impugnación equivale a justificar un episodio de exclusión. Dicen que el juzgado no tiene la razón en el fallo, entonces, eso lo que quiere decir, básicamente, es que consideran que Víctor se inventó un cuento, cuando no ha sido así. ¡Hasta que la dignidad sea la costumbre! De lo que parecía un acto de reconciliación, ahora se desprendió una nueva confrontación verbal y jurídica, pues la víctima anuncia nuevas acciones legales.